Música Yo soy el mancalo de ti, y tanto la sacaré Canta Vicky, no me olvido, que de vez se me mueve Música Vicky, me corta la suerte, de que me vaya pa' el cielo Cantadora de pasar con el amigo marcelo Música Dicen que no quiere el mundo, a todos los que se acerco Que no nos pueden querer, si no nos vamos a volver Hoy me ha grito, yo quiero, hoy no me interesa Porque en esta zona se ha llegado por el cojo Música ¡Vamos, vamos! Música 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 Música